El Partido Demócrata habría obtenido ya uno de los dos escaños que se disputaban en el Estado de Georgia con el apretado triunfo de uno de sus candidatos, el reverendo Rafael Warnock, que habría obtenido el 50,5% de los votos. La carrera para alcanzar los dos últimos asientos por el Estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos está siendo tan reñida como se esperaba. Con el 98% de los votos escrutados, todavía queda por saber si será el republicano David Perdue, quien revalide su lugar en la Cámara o si bien el demócrata John Ossoff ocupará un puesto que se antoja crucial para la próxima administración de Joe Biden. Por su parte, Ossoff ha estado recortando hasta el momento las exigües distancias que le han venido separando de Perdue, hasta ponerse por delante con el 50,1% de los votos, obteniendo apenas 9.500 votos más que su rival. El resultado de estas elecciones resulta fundamental para el porvenir de la próxima administración de Joe Biden, pues los demócratas necesitan estos dos últimos escaños para controlar el Senado, como ya hacen con la Cámara de Representantes. En el caso de que los demócratas se impongan en Georgia, conseguirían 50 senadores, los mismos que los republicanos, aunque discondrían del voto de desempate en futuros debates legislativos de la que será presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana celebró un multitudinario mitin en la ciudad de Dalton, en el noroeste de Georgia, ha vuelto a deslizar una vez más las acusaciones de fraude electoral en sus redes sociales. Esta segunda vuelta se está realizando después de que los mismos contendientes no lograran obtener el 50% de los votos necesarios para ganar las elecciones del 3 de noviembre, después de que unos 5 millones de electores, de los 7,2 millones habilitados en el Estado, acudieran en aquella ocasión a las urnas. Gracias. Gracias. Gracias.